¿Qué es la justicia? ¿Qué es la misericordia? ¿Cómo se relacionan con la voluntad de Dios? Estas son algunas de las preguntas que nos planteamos al leer la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, dos ciudades que fueron arrasadas por el fuego y el azufre por su maldad y rebeldía. En este video vamos a analizar los motivos detrás de este acto divino y las lecciones que podemos aprender de él. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades ubicadas en el Valle del Jordán, cerca del Mar Muerto. En el actual territorio de Israel, eran ciudades prósperas y ricas, pero también corruptas y perversas. Según el Génesis, el pecado de sus habitantes era tan grave que clamaba al cielo. Génesis 18-20 Las culturas circundantes también practicaban la idolatría, la violencia, la opresión y la inmoralidad. Pero Sodoma y Gomorra se destacaban por su depravación. La narrativa bíblica nos cuenta que Dios decidió destruir estas ciudades. Pero antes envió a dos ángeles a Sodoma para rescatar a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía allí con su familia. Abraham, que era amigo de Dios, intercedió por las ciudades y le preguntó a Dios si perdonaría a Sodoma si encontraba al menos 10 justos en ella. Dios accedió, pero los ángeles no hallaron ni siquiera 10 justos. Al contrario, los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot y quisieron abusar de los ángeles, que se defendieron con un milagro. Los ángeles instaron a Lot y su familia a huir de la ciudad y no mirar atrás, pues Dios iba a destruirla. Lot y sus hijas escaparon, pero su esposa miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Entonces, el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego desde el cielo. Génesis 19.24 ¿Qué nos enseña esta historia? ¿Fue Dios injusto al destruir estas ciudades? ¿Qué esperaba Dios de sus habitantes? Estas son algunas de las preguntas que podemos hacernos desde una perspectiva teológica. La Biblia nos revela que Dios es santo y justo, pero también misericordioso y compasivo. Dios no se complace en la muerte del impío, sino que desea que se arrepienta y viva. Ezequiel 18.23 Dios no destruyó a Sodoma y Gomorra sin antes advertirles y darles la oportunidad de cambiar. Dios escuchó la intercesión de Abraham y estuvo dispuesto a perdonar a las ciudades si encontraba al menos 10 justos. Dios salvó a Lot y su familia por la fe y la obediencia de Abraham. Dios mostró su justicia al castigar el pecado, pero también su misericordia al salvar al justo. Para profundizar más en el análisis teológico, podemos recurrir a otras fuentes bíblicas que nos hablan de Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, el profeta Isaías compara a Jerusalén con Sodoma y Gomorra por su corrupción y su hipocresía. Y le advierte que si no se arrepiente, sufrirá el mismo destino. Isaías 1.9.10 El profeta Ezequiel enumera los pecados de Sodoma y Gomorra. Soberbia, hartura de pan, ociosidad, falta de compasión por los pobres y los necesitados, y abominación. Ezequiel 16.49.50 El apóstol Pedro usa el ejemplo de Sodoma y Gomorra para ilustrar el juicio de Dios sobre los falsos maestros que introducen herejías y perversiones en la iglesia, y también para alentar a los justos que sufren por causa de la justicia. Segunda Pedro 2.6.9 El apóstol Juan describe a la gran Babilonia, la ciudad que representa al sistema mundano y opuesto a Dios como Sodoma y Egipto. Apocalipsis 11.8 Estas referencias nos muestran que la historia de Sodoma y Gomorra tiene una dimensión profética y escatológica, es decir, que nos habla del futuro y del fin de los tiempos. Nos muestra que Dios juzgará a todas las naciones y a todas las personas por sus obras, y que nadie escapará de su ira si no se arrepiente y se acoge a su gracia. Nos muestra que Dios tiene un plan de salvación para su pueblo, y que lo librará de la condenación eterna. Nos muestra que Dios establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más pecado ni sufrimiento, sino justicia y paz. ¿Qué podemos aprender de esta historia para nuestra vida actual? ¿Qué nos dice sobre el mundo en el que vivimos y el que Dios quiere para nosotros? Estas son algunas de las reflexiones que podemos hacer desde una perspectiva contemporánea. La historia de Sodoma y Gomorra nos muestra que el pecado tiene consecuencias, y que Dios no lo tolera para siempre. Nos muestra que Dios es soberano, y que tiene el poder y el derecho de juzgar a las naciones y a las personas. Nos muestra que Dios es fiel y que cumple sus promesas y sus advertencias, pero también nos muestra que Dios es amor, y que ofrece su gracia y su perdón a todo el que se arrepiente y cree en Él. Nos muestra que Dios quiere que seamos santos, y que vivamos en paz y armonía con Él y con los demás. Para aplicar esta historia a nuestra vida, podemos hacernos algunas preguntas. ¿Qué pecados hay en nuestra sociedad que claman al cielo? ¿Qué pecados hay en nuestra vida que nos alejan de Dios? ¿Qué actitud tenemos ante el juicio de Dios? ¿Tenemos fe y obediencia como Abraham y Lot, o incredulidad y desobediencia como la esposa de Lot? ¿Somos intercesores y testigos de la misericordia de Dios, o somos indiferentes y cómplices de la maldad? ¿Tenemos esperanza y confianza en la redención de Dios, o tenemos miedo y desesperación ante el futuro? En conclusión, la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra es una historia que nos desafía a examinar nuestra relación con Dios y con el prójimo. Nos invita a reflexionar sobre nuestro comportamiento y nuestras actitudes, y a compararlas con las de las ciudades condenadas. Nos hace preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con los mandamientos de Dios, o si estamos siguiendo los caminos del mundo. Nos confronta con la realidad del pecado y sus consecuencias, y nos llama al arrepentimiento y a la conversión. Es una historia que nos recuerda el juicio de Dios y la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Nos advierte que Dios no se burla, y que todo lo que sembramos, cosecharemos. Nos muestra que Dios es justo y que no dejará impune el mal, sino que lo castigará con severidad. Nos alerta que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y que debemos estar preparados para rendir cuentas ante Él. Es una historia que nos inspira a confiar en la misericordia de Dios y a seguir su voluntad. Nos revela que Dios es amor y que no quiere la muerte del pecador, sino que se vuelva a Él y viva. Nos muestra que Dios es fiel y que cumple su palabra, tanto para bendecir como para maldecir. Nos enseña que Dios es soberano, y que tiene el control de la historia, y que nada ni nadie podrá frustrar sus planes. Es una historia que nos llena de esperanza y de redención. Nos consuela que Dios tiene un propósito para su pueblo, y que lo protegerá y lo salvará de la destrucción. Nos anima que Dios tiene un plan de salvación para el mundo, y que lo llevará a cabo por medio de su Hijo Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Nos alienta que Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, donde habitará la justicia y la paz, y donde no habrá más llanto ni dolor. Esta es la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Una historia que nos habla de Dios y de nosotros. Una historia que nos reta, nos advierte, nos inspira y nos consuela. Una historia que nos muestra el camino de la vida y de la muerte. Una historia que nos invita a elegir a Dios y a su reino. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a mi canal, y que dejes tu comentario. Me gustaría saber qué piensas sobre esta historia, y qué otras historias bíblicas te gustaría que analizara. Gracias por tu atención, y hasta la próxima. Que Dios te bendiga.